Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Michoacán está transformando su realidad para que los alumnos tengan educación digna y de primera calidad. Con escuelas más equipadas y profesionales más preparados, Michoacán sienta las bases de una realidad diferente para todos. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. ¡Gracias!